Que loco peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en el video que estáis viendo aquí y ahora mismo Vamos a conseguir la tercera Dragon Ball de Porunga Porque ya nos queda muy pero que muy poquito Para poder invocar a Porunga y pedir esos deseos tan magníficos Así que nada, antes de que se me bloquee el teléfono otra vez Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos Y además apoyaros ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal Si todavía no lo estáis que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí Al papu, de verdad chavales que muchas, muchas, muchas gracias Por el apoyo que le estáis dando al canal estos últimos días La verdad, entonces vamos al lío, vale No vamos a perder más tiempo, vamos ya al kit de la cuestión Porque además también esta Dragon Ball la vamos a aprovechar Para explicar un poquito todo el tema del evento Donde se consigue esta Dragon Ball, vale Como veis, bueno, como veis cada día nos dan una pista La pista siempre la vamos a encontrar aquí Y nos dice que, bueno, descubre el secreto De el planeta Potaufeu, vale Bueno, el planeta este de mierda Que es el, donde hacemos el, donde tenemos el nuevo evento De el Papu Vegetta, vale Como veis aquí pues también se llama The Secret of Planet Potaufeu, lo que se, como se llame, no Entonces, como veis el propio título, vale El propio título de la, de la, de la, del, del, del evento de historia, vale Goku versus Duplique Vegetta, ahí no hay ningún tipo de secreto Vegetta, bla, 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 ahí tampoco hay ningún tipo de secreto Eh, The Threat of, like, Superhuman Water Bueno, esto simplemente, eh, tampoco es Planet Potaufeu, Superhuman Water, vale Esto debería de ser, eh, la Stage que deberíamos de hacer, vale Entonces, eh, yo voy a hacer la Stage Difícil Voy a aprovechar para, para ponerme también el Boost este Voy a hacer la Stage en Difícil Eh, ya sabéis que es obviamente no difícil, vale Eh, pero Por si acaso, chavales Eh, a lo mejor hay que hacer las dos dificultades, vale Porque eso sí que no lo tengo muy, 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 muy claro Entonces, como veis, nos piden un equipo de Artificial Life Forms Eh, a ver, extrema GL, no Vamos a, vamos a hacernos el equipo, eh, que máximo porcentaje va a tener, vale Al menos en mi caso Ya sabéis que si ponéis personajes que son LR van a dar más porcentaje y demás Así que aprovechadlo todo eso, ¿no? Yo voy a poner a este que es líder de, de Artificial Life Forms Que es un UR del level 120 Luego voy a poner aquí estos tres LRs Eh, y luego ya, pues los demás dan absolutamente igual, creo Diría de que no tengo ningún otro personaje que debería de poner Ni LR ni no LR Así que nada, simplemente, pues llenamos esto con personajes randoms Y ya está, ¿no? A ser posible, chavales, poner personajes que tengan level 120 para arriba Porque así os vais a llevar siempre, pues, más de un 200% Y esto quiere decir que nos vamos a llevar O sea, vamos a tener un drop doble extra Y tenemos un 15% de llevarnos un triple drop, ¿vale? Así que, así que aprovechar esto y demás Este evento es bastante, bastante curioso, ¿vale? Es un muy buen evento para farmear, eh, sobre todo esto, ¿no? El tema de los chupetes o el agua que, bueno, como lo quieran llamar, ¿vale? Yo le llamo chupetes porque, porque se parecen chupetes, ¿no? Entonces, eh, con estos chupetes vamos a poder comprar un montonazo de cosas, ¿vale? Muy útiles, además Así que, darles un poquito de caña El evento, vais a ver que, bueno, no, ni a contratipo, ¿vale? O sea, como siempre, es un evento de historia Sin ningún tipo de curiosidad Sin ningún tipo de, de truco Ni nada por el estilo, ¿no? Súper fácil Eh, de un ataque con cualquier personaje se muere Si no se muere de uno, se morirá de dos Y si no, se morirá de tres, ¿vale? Eh, y como veis, pues nos dan cuatro, tres y cuatro O sea, acabamos de pillar un total de, joder Este es el mejor drop que he tenido hasta la fecha, ¿eh? Este es el mejor drop que he tenido hasta la fecha Más luego, el boost que nos acabamos de poner Pues vamos a tener ahí absolutamente, eh, mamadísimo la recompensa, la verdad Van a estar las recompensas bastante, bastante mamadísimas Y ahora vamos a chequear, obviamente, eh, la tienda Que es lo que podemos comprar y demás Y os voy a dar, mira, solo pasándonos una de las dos dificultades Eh, yo os recomiendo que hagáis la hard Ya que esta stage, queráis o no, la vamos a tener que farmear, ¿vale? Eh, pues bueno, tenemos aquí la tercera Dragon Ball Perfecto Eh, nos van a dar misiones, obviamente, por completar todo esto Y muy bien, pues acabamos de pillar unas cuantas Y nos plantamos en 54, ¿vale? Entonces, nos plantamos en 54 moneditas de estas Le voy a llamar moneda, ¿vale? Porque no deja de ser una moneda de intercambio Entonces, en esta stage, chavales Yo os recomiendo que, obviamente, tenéis que farmear también la stage número 2 Porque necesitamos ahí las medallas para hacerle Dokkan Awakened Al Vegetta Gominola, ¿vale? Eh, y luego la stage número 3 Tenemos aquí este Gotenks, ¿ok? Yo este Gotenks es un personaje malo, ¿vale? Es un personaje bastante, bastante malo Eh, pero me lo ha hecho aquí Super Atac al 10 y los 4 caminos abiertos Entonces, eh, yo os recomiendo que hagáis esto Porque los personajes nunca se saben Tarde o temprano si los personajes van a... Eh, le van a meter un Dokkan Van a ser necesarios para alguna cosita Así que yo os recomiendo que os lo farméis Por si acaso, el drop es muy facilón Eh, tampoco hay mucha cosa por hacer ahora mismo, ¿no? Eh, a no ser que acabéis de empezar el juego y demás Eh, y además también con esto vais a poder subir el Super Ataque Tanto del Super Saiyan 3 Gotenks físico Como del Super Saiyan 3 Gotenks Tek, ¿vale? Eh, por lo tanto, ahorrada de Elder Kais Eh, luego, obviamente Pues todo el tema de... Del Vegeta, del Vegeta este, ¿vale? Que ahí ya entra en vuestro... Vuestro poder, ¿no? Eh, ¿qué vais a hacer? Como veis, pues nos piden que hagamos la stage Número de veces Que nos pasamos esta stage 20 veces 30 veces, 10 veces, 15, bla, bla Pero bueno, el tema es que le tenemos que abrir al Vegeta Los caminos, eh, y todo ese rollo Por lo tanto, yo, chavales Os recomiendo que os lo farmeéis No es para nada mal personaje Tenéis un showcase en el canal Y es... Es un personaje bastante, bastante decente Entonces yo me voy a farmear dos, ¿vale? Y para hacerle el doca Necesitamos estos chupetes de aquí Porque tenemos que comprar las medallitas Dejadme ver cuántas medallitas necesito Eh... Porque eso es algo que no lo tengo muy, 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 muy seguro Vale, necesitamos 5 medallitas, ¿ok? Pues nada Entramos aquí, compramos las 5 medallitas Solo las vamos a necesitar comprar por el momento Una vez, ¿vale? Así que nada Como veis podemos comprar sin límite Creo que no voy a poder comprar todas Vale, perfecto Compramos todas las necesarias Y luego, como veis aquí Tenemos 2 elderkais Otros 2 elderkais Así que vamos a tener que farmear esta stage Bastante Ya que, bueno Eh... Acaba de venir un banner super tocho Que todo el mundo ha tirado muchas piedras Personajes nuevos Etcétera, etcétera, etcétera Pues seguramente algún que otro elderkais Vayáis a necesitar Así que tenéis aquí buenos elderkais Medallitas Que no sé si... No sé cómo vais a ir vosotros de medallitas Si lleváis un tiempo jugando Ya las medallas dejan de ser un... Un agobio, la verdad Y luego, pues la verdad Es una lástima que no tengamos ningún relojito Pero bueno Esto sería... Esto sería lo que tendríamos que hacer En esta pantalla Luego con el tema del Vegeta Que esto ya lo voy a dejar un poquito de libre elección Eh... Yo me lo voy a sacar Este con los 4 caminos Que no lo vamos a sacar ahora Pero también me voy a sacar Otro Sindokan Con los 4 caminos abiertos ¿Vale? Porque como ya sabéis Este personaje se llama... Se llama diferente ¿Vale? En plan Uno es el normal Y el otro es el blue Vamos a hacerlo sin el boost Porque así me guardo el boost Para... Para el directo Eh... Y demás Si necesitáis Babys LR Chavales Si necesitáis A Baby LR De Frien Y demás Utilizar la caja de comentarios Ayudaros entre vosotros Porque... Un farmeo De esta... De este evento Sin el boost Pues sí que se puede llegar a hacer Bastante, bastante tedioso ¿No? Eh... Se puede hacer bastante molesto Y puede agobiar bastante Así que Aprovechad la caja de comentarios Chavales Que la tenéis ahí Que es muy bonita Dejar comentarios por ahí Y decir Oye chavales Necesito un Baby LR Alguien tiene un Baby LR Agregarme O al revés ¿No? Tengo Baby LR Necesito Friends en el Dokkan Chavales Agregadme por favor Eh... Os ponga el Baby LR Y con esto tendréis el farmeo rápido Y así os vais a ahorrar Un Faenon increíble Creo que esto era solamente una pelea Ah pues no ¿Vale? Eh... Son dos peleas Ahora se vuelve Super Saiyan Blue Por eso digo Por eso digo de farmearos Los dos personajes En el caso de que queráis ¿Ok? En el caso de que vosotros Queráis farmearos A los dos personajes Yo... Eh... Yo lo voy a hacer ¿Vale? Yo lo voy a hacer Porque bueno Nunca se sabe Ya sabéis El tema de los personajes LR farmeables Si nos meten uno nuevo Tarde o temprano Eh... Para los Extreme Z Aria O lo que sea Pues esto siempre viene Bastante bien Y como veis No nos hemos comido Ningún personaje Así que a veces Vamos a tener suerte A veces No vamos a tener Esa suerte Así que nada Eh... Es un evento de historia Increíblemente fácil ¿Vale? Increíblemente fácil Y si no tenéis Personajes de Artificial Lifeform De Summon Pues tenéis también Un montón de personajes De Artificial Lifeform Que no son de Summon ¿Vale? En plan tenéis un montón Free to Play Que lo vamos a chequear Y... Y sin más ¿No? Darle un poquito de caña A ese farmeito Encima nos lo hacemos En nuestro record Perfecto Pero creo que De Artificial Lifeforms Hay personajes Bastante, bastante A ver ¿Dónde está? Eh... Hay personajes Bastante free to play Por aquí Tenemos a Giru Tenemos a este paya aquí Que también son personajes A 120 ¿Vale? A nivel 120 Eh... ¿Quién más había por aquí? Este que viene de un SR Se queda en level 100 Por lo tanto tampoco A ver Es de Summon Pero bueno Eh... Estos de aquí Se quedaban en level 100 Pero también son free to play Por lo tanto Interesantes cuanto menos Y luego Vale Tenemos al Bio Broly Que también level 120 Interesante Eh... A este que es del torneo Pero que de momento No tiene Dokkan Por lo tanto yo no aconsejaría Llevarlo mucho Sería un poquito Un poquito pesado Luego tenemos a este también Artificial Lifeform Level 120 Interesante para llevarlo En el caso de que lo farmeasteis Para el evento de... Del Stream Z Aria Es un personaje bastante Bastante decente Este... No, es una chusta Pero bueno Personajes de level 120 Tenemos unos cuantos Como este también O sea Tenemos ya aquí Un equipo entero Tenemos uno Eh... Vamos a contar al... Vamos a contar al... Dos 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 Tres Cuatro Vale Tenemos cuatro personajes Cuatro Cinco personajes O sea Tenemos casi Tenemos casi el equipo completo Así que no vais a tener problema Para farmear Todo esto A un buen nivel ¿No? Teniendo casi un 200% Creo que con todos los personajes UR es 185% del drop Así que nada Eh... Con esto lo dejamos Si tenéis el R Por favor metedlo No la liéis Así que nada Vamos a dejar esto por aquí Eh... Como siempre chavales Si os gusta Si os ha gustado el vídeo Pues dejar ahí Un like Si no os fraque Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Oka Matel Y Dragon Ball Legends ¡Aaay!